El resumen de la semana es presentado por Pibinal Choco, ubicado en calle Niños Héroes 114 de la Colonia Tasta. No dejes de probar las tortas de cochinita enterrada y el lechón enterrado. Lechón y enterrado, ay. Las mejores tortas están en el Pibinal Choco. ¡Sorpresa igual la verga! ¡Soy su amigo de Cine! ¡Espera me choque! ¡Este es el resumen de la semana! ¡Lunes! ¡Estabasco! ¡Sí, de verdad! ¡En serio, deberitas, deberitas! ¡Comienzo la nueva normalidad! El pedo es que estamos en semáforo más rojo que perpuso de adolescente viendo porno. Aunque esta nueva normalidad deberíamos llamarle normalidad por presión social. Le vamos a creer que estamos listos. ¡Tan pedo como bien shoto! ¡Martes! ¡Se desata la furia de la madre tierra con un temblor de 7.2 centígrados de alcohol en la escala de Richter! ¡Nos pusimos papujos del susto y sentíamos menos latinos al mutte! ¡Adiós a la sana distancia! ¡Adiós al cubrebocas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Coronavirus, temblores, cobradoras de copes! ¡¿Quién, hijo de la Ñón, está tirando los dados de Jumanji?! ¡Miercoles! ¡Se celebra el cumpleaños número 456 de la ciudad de Villahermosa! Y el igual que tu cumpleaños, ¡también valió vergas por el COVID! ¡Porque todo el festejo será en línea! ¡Ah, hijo de la bolsa! ¡Además, Evaristo 10 millones Hernández anunció la entrega de 400 bicicletas al personal médico del municipio! ¡Velo, ve! ¡No estás viendo que en Tabasco ni respetan a los ciclistas! ¡Ah, hijo de la bolsa! ¡¿Quién nos va a salvar del maldecidísimo COVID si todos los días antes de eso van a estar atropellados?! ¡Hala, shot! ¡Hueve! ¡Llega la nube de polvo del Sahara al sureste del país! Causada por esos árabes egipcios africanos irresponsables que nos echan una cubetada de agua antes de comenzar a barrer su banqueta. Señoras exageradas de Tabasco, ¡exigen salvación ante una crisis más! ¡Póngase a limpiar su casa, señora! Si no se ha muerto con el chiquero que tiene ahí en su patio, ¡poquita tierra! ¿Qué madre le va a hacer, ah? Por otra parte, como si no fuera suficiente con todo lo que nos ha traído el 2020, en este día se desata la batalla de batalla, ¡La lucha de la lucha! ¡La tercera guerra! ¡Y no fue por petróleo, agua o internet! ¡Fue por taco! Y es que las redes sociales fueron inundadas por memes de la guerra de los clones. ¡Ataquear contra ataquear! ¡Se me hace que un tinta no quiso apagar su franquicia! ¡Eres pirata y hueto re maldita madre chamaco puto! ¡Ah, ya se me antoja un taco! ¡Ah, la plata que arde deportiva! ¡Ese está nuevo! ¡Viernes! ¡Ya valió barriga, señor verga! ¡Cada vez es menos el ciudadano de los terquísimos tabasqueños! ¡Y más el aumento de casos por COVID-19! ¡Por eso el zamáforo sigue rojo! ¡Y así se mantendrá! ¡Ah, pero eso sí! ¡Ya abrirán las iglesias para ir a buscar su divino contagio! ¡Y las plazas comerciales! ¡Para que te infectes con la última moda del coronavirus! ¡Ay, Padre Santísimo! ¡No cabe duda! ¡Que Tabasco sigue siendo un pueblo! ¡Sábado! ¡Ah, después del ataque al jefe de seguridad de la Ciudad de México! ¡Nuestro té de tila de la esperanza! ¡Paz y florines de la salvación! ¡Clona sepan más cuspanense! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Dijo que estemos todos calmados! ¡Que a México la delincuencia, los sismos y la corrupción! ¡Se la pelan! ¡Ah, diantre! ¡Y yo quiero de esas que se está metiendo el viejito para no sentir como el país está valiendo! ¡18, 25 avos de verga! ¡Y domingo! ¡Cochina! ¡Sustia! ¡Podrida! ¡Puerca! ¡Son algunos de los adjetivos con los que se nombra el agua Villahermosa! ¡Porque está saliendo como si fuera Chocobén! ¡Y la madre esa que por cierto Barito dice que es colorante caramelo 37! ¡Para que el agua se vea más bonito! ¡Y costó 10 millones de pesos! Bueno, esto último es mentira. ¡Pero sabemos que se atreve el demonio ese! ¡Soy su amigo de Cinexperma en Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Diu! El resumen de la semana es presentado por Pibinal Choco. Ubicado en calle Niños Héroes 114 de la colonia Tasta. No déjete probar las tortas de cochinita enterrada y el lechón enterrado. Lechón y enterrado. ¡Ay! Las mejores tortas están en el Pibinal Choco.